Acabo de terminar de grabar dos vídeos, uno de ellos de maquillaje y tengo que limpiar la BB Blender Como podéis ver está cochina, marranita del todo Así que he visto un truco como limpiarla Vamos a probarlo Antes de comenzar quería comentaros que si queréis saber como se hace este maquillaje Súper, súper sencillito para todos los días Os lo dejo por aquí o en la cajita de información para que vayáis directos Bueno chicos, como bien os he dicho en la intro Tengo la BB Blender para limpiar Y la iba a limpiar de la manera tradicional que la limpio siempre He probado mil de maneras, ninguna me ha resultado del todo bien Hasta que conocí este producto de Sigla Es un limpiador de brochas y BB Blender Y bueno, leí en los comentarios que era bastante bueno Dije, venga, si no me sirve para BB Blender me va a servir para brochas Entonces vamos a comprarlo Es una maravilla La BB Blender te la deja como si te la acabas de comprar Os lo digo de verdad O sea, es que es una maravilla Además no huele muy mal, si no me recuerdo Pues no noto el olor Es de esta de pulsador Y nada, pues velas, en jabonas y enjuagas Es una maravilla de verdad Pero he visto en el maravilloso TikTok Que en TikTok no sé si ayuda o no ayuda en algunas ocasiones Vamos a intentar que esta vez nos ayude Metiéndola en microondas y no sé qué historia Yo ya lo pruebo una vez y no me funcionó Entonces como he visto que esta manera es un poquito diferente Vamos a probarla A ver qué tal Si funciona Si no funciona Y así no lo tenéis que probar vosotros Si se estropea la BB Blender Se estropea la mía Mejor sacrificar una Que no la de todos Entonces vamos a probar a ver qué tal funciona Y si no, pues Seguiremos con esto chicos Antes de irnos a la cocina Os la voy a enseñar de cerca Como podéis ver no es verde ya Porque es como un tono verde Ya no es verde chicos Ya no es verde Últimamente estoy usando mucho producto en crema Me gusta mucho como lo deja Me deja la piel Me deja jugosa Entonces pues La BB Blender La estoy usando más de lo normal Antes simplemente era para la base y el corrector Y ahora ya no Y está muy marranita Vamos a intentar limpiarla Creo que estoy un poco torcida Pero ahí me veis bien Chicos Os estoy grabando con el móvil Porque no me puedo traer aquí todo el equipo Porque puedo terminar mañana Y sois una voz maravillosa Fantástica De barítono Y de presentado de radio Es de mi padre Que como sabéis Si no sale en un vídeo hablando Él no es feliz No, ahora en serio Es que tiene la voz muy grave Y Se le oye mucho Es así Pero por desgracia Tengo que vivir con ello No, ahora en serio Bueno Pues si lo oís Es mi padre No le hagáis caso Vale He visto el vídeo Otra vez Y pone Un vasito de agua Y Lo he dejado aquí Vuestro lavaplatos De confianza En mi caso El ultra concentrado Bosque Verde Para quien no conozca la marca Bosque Verde Es del supermercado Mercadola Desde que aquí estoy haciendo Vale Ponía Que le echáramos Uno poco Así Creo que me pasa un poco Pero bueno Y Que metamos La Viri Blender Y la apretemos Un poquito Supongo que Para amenizar el jabón Para que entre Y todas esas historias Vale Yo creo Que así es suficiente Voy a limpiarme la mano Y vuelvo Como os decía Yo creo Que así es más que suficiente Ahora lo que pone Es que tenemos que meterla Un micro Un minuto Un microondas Un minuto en el microondas Vamos para allá Yo aquí hablando Lo estaba grabando Que maravilla Os decía Que abierto Me ha quedado más mono Había abierto el microondas Había metido el vasito Le había dado Un minutito Y no estaba grabando Pero bueno Básicamente Lo he metido Y un minuto Voy por 29 segundos 28 Así que cuando termine Os enseño a ver que tal Ya ha terminado No sé si quema el vaso Ay si que quema Voy a coger un trapo Vale Pues voy a sacarlo Y lo vamos a dejar aquí Un minutito Huele a A cuando estás lavando Los platos Vaya Espero no quemarme La verdad es que No sé si llegáis a apreciar Pero el agua Ya no es tan verde Cristalina Ya no es un verde bonito No Es un verde feíto Verde con caquita Es que me voy a quemar Mirad que Mirad que humo sale Por favor Mirad ahí se ve más Mirad mirad Yo me voy a quemar Ay mirad No sé Mirad esto ¿Veis esta parte? Todo eso es roña A mi esto la otra vez No me pasó Ya os lo digo yo Otra vez ni se mutó Yo creo que hasta Es el río de mi Ay Pues yo creo que Si que va a hacer efecto Es que sigue saliendo humo Llevo un minuto y veinte Es que Que trabajo con mis manos Juan Moni Es que No me quiero quemar Que yo trabajo con mis manos O sea trabajo con mis manos Pero quiero decir que Es que quema Un minuto Una mierda Venga vamos a intentarlo Vamos a cambiarlo de sitio Porque me voy a ir al floradero Os he puesto Aquí el grifo No Os caéis Hay que buscar otra perspectiva Lo único que se me ocurre Es enseñaros Esto sigue quemando Una barbaridad Pero bueno Vámonos Al floradero Ay Voy a remangarme No mancharme Y Venga Vamos Ay es que quema Es que yo no puedo En el vídeo Un minuto Un minuto Una mierda Es que no puedo Yo puedo Me he quemado Me he quemado Venga va Ostras Que va Maricarmen Nada Veis mis deditos rojos Me he quemado Le he echado Una poca agua tibia Es que me quema Las manos Si yo sabía Que esto no iba a salir Tan bien Habéis visto No es tan rápido Un minutito Pues no Una hora después 3 y 28 de la madrugada Mucho mucho más tarde Eternidad más tarde Al día siguiente Sigo sin poder chicos De todas formas Ya os digo Que yo Que nos ha quitado La roña mucho A ver ahora Estrujando Como dice Porque Ahora lo que tenemos que hacer Es estrujar La esponja Hasta que se quede limpia Con su propia huella Sabéis Con el propio Oye Si cambio Eso de sitio Y si lo cambio De vaso Voy a probarlo He conseguido Cambiándolo de vaso Que se temble Un poquito más Tampoco cree Que está muy bien Y bueno Esto lo que hay que hacer Es esto Eterno Estrujarlo Con cuidado Porque no se estropee Obviamente A ver Está más limpia Obviamente Pero esta parte Que por ejemplo Es la que más uso Que es la de la base Veo que le está costando Yo he probado Limpiar con el jabón De los platos La Vivi Blender Pero no veis Mirad toda la espuma Que hace Y es Por lo que no lo uso No me gusta Luego cuesta mucho Quitarla Lavarla La ha lavado Sigue habiendo aquí roño No la ha quitado Y Menos mal Que tengo Otras Vivi Blender Sale Es que no se aprecia Sale espuma Media o media hora Limpiando O sea Os lo digo de verdad Que he tardado un montón Y esto Seguía sacando Espuma Y espuma Y espuma Y más espuma Entonces Creo que no es el método Para una Vivi Blender Esto es más caro Pero No nos estropeará Vivi Blender Como el truco Que hemos usado Porque aquí El jabón Los pulsa El jabón Que Con el que lo hemos lavado Sigue dentro A más apretas Y lo estoy oyendo Vosotros no lo vais a oír Porque es un ruido Bastante sutil Para el tiempo que he estado Hasta que se enfriara Más el tiempo De estar ahí Estrujando Que saque la mierda Que no la he sacado entera Y luego El tiempo Para que saque la espuma Que no la he sacado Pues aparte de que No te la deja bien Creo que Pues no vale la pena Sinceramente Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Y recordar que Todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos De los libros que escribo En Wapad Y que aquí Todos los domingos A partidos y media Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!